Somos Prodecon, somos la primera institución en México creada para solucionar los problemas fiscales de los pagadores de impuestos. Desde nuestro nacimiento en septiembre de 2011, en Prodecon hemos atendido a 750 mil contribuyentes. Problemáticas de devolución de impuestos, cartas de invitación a contribuyentes, créditos fiscales, cancelación de certificados de sello digital y embargo de depósitos bancarios son las principales problemáticas que enfrentan personas físicas y morales. También apoyamos a contribuyentes con el pago de sus impuestos, así como a aquellos que tienen problemas con multas y hasta aquellas personas que cuando retiran el dinero de su Afore, les hacen una retención mayor del impuesto sobre la renta. Somos Prodecon, un organismo fiscal autónomo del gobierno mexicano que trabaja con base en resultados. De cada 10 casos que llegan a Prodecon, 8 terminan favorables para los contribuyentes. Nuestro equipo de asesores escucha, observa, protege y defiende a los pagadores de impuestos ante sus problemáticas fiscales. Crean un traje a la medida para cada contribuyente. Somos Prodecon, ofrecemos servicios al contribuyente de asesoría, consulta, queja, representación legal y acuedos conclusivos en contra de actos del SAT, IMSS, Infonavit, Conagua y autoridades coordinadas. En la República Mexicana, para apoyar las necesidades de los contribuyentes, tenemos 31 delegaciones, 3 oficinas desconcentradas y 2 módulos electrónicos denominados BINISA. Los contribuyentes pueden acceder a nuestros servicios vía telefónica, por medio de chat, en vivo, correo electrónico o bien a través de atención personalizada. A lo largo de 7 años, Prodecon ha buscado brindar seguridad jurídica a los contribuyentes y fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los pagadores de impuestos. Emitimos recomendaciones públicas a las autoridades fiscales federales, con el objeto de evidenciar y corregir aquellas prácticas que lesionan los derechos de los contribuyentes. Somos Prodecon. Somos una institución mexicana que busca fomentar la construcción de la cultura contributiva, fomentándola desde la niñez. Hemos trascendido en el plano internacional como una potencia mundial, en protección de los derechos de los contribuyentes. El Ombudsman Fiscal Mexicano participa en el Comité de Expertos Fiscales de la ONU, donde se elabora un manual para evitar y resolver conflictos fiscales domésticos e internacionales. Además, el modelo mexicano de defensa de los contribuyentes de Prodecon ha causado gran impacto en América y Europa e incluso se ha imitado en Chile. Nos hemos convertido en un referente obligado a nivel internacional cuando se habla de mediación fiscal. A 7 años de distancia, nuestro compromiso es contigo. Por eso decimos, somos Prodecon. 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 Prodecon.